Del arquidiócesis de Trujillo José Antonio Buitrón Solano Presente Del arquidiócesis de Trujillo Es el momento cumbre en la vida del padre José Antonio Buitrón Solano Era la mañana del 3 de febrero de 1985 Y en el hipódromo de Monterrico Él y otros 46 presbíteros Fueron ordenados sacerdotes Por nada más y nada menos Que el Papa Juan Pablo II José Antonio Buitrón Solano Presente Del arquidiócesis de Trujillo Era la primera visita del Papa Juan Pablo II Y sin duda se trató de una ordenación histórica Para la Iglesia Católica del Perú Donde una multitud de fieles fueron testigos Y participaron de esta Eucaristía Celebrada por el Santo Padre En esta otra imagen el Papa impone sus manos sobre la cabeza de Buitrón Como Pastor Supremo de la Iglesia Con lo que se llama la ordenación del sacerdote Es una de las expresiones de comunión en el ministerio Natural de Otusco en la libertad Y con 51 años Buitrón es un pura diosesano Quiere decir que creció y se formó en la diócesis Donde ejerce su ministerio O sea en Trujillo En este video colgado en internet Se presentaba así ante su feligresía Soy José Antonio Buitrón Como ya lo dijo el Padre Rafael Yo soy sacerdote del arquidiócesis de Trujillo En este video autobiográfico El cura trujiano relata sus muchos viajes a Roma Así como su experiencia en Alemania A donde viajó para aprender el idioma de ese país Tuve la oportunidad de viajar a Roma Estando en Roma Participé de un curso de alemán Y son esas cosas que suceden Estando en Bonn Resultó que los que ofrecían este curso Eran los hermanos de María Buitrón era muy reconocido en la ciudad de Trujillo Sobre todo por su trabajo con las madres Y los jóvenes Aquí habla de toda su formación sacerdotal Tras conocerse a través de este video Que mantuvo relaciones sexuales Con una empleada de su iglesia El padre fue suspendido de todos los actos Y ejercicio de sus derechos y funciones sacerdotales Por el arzobispado metropolitano De Trujillo Ahora deberá esperar el fin de las investigaciones De su propia iglesia Que podrían acabar con su carrera sacerdotal Pero quedará en su conciencia y ante Dios Si realmente se ha arrepentido Porque el rechazo y repudio de su filigresía Podría ser mayor